¡Maldita alma en pena! ¡No sabes con qué estás jugando! ¡Ríndete! ¡Las Valkyr son mías! Silvanas, tu afán de inmortalidad. Te ha vuelto vulnerable. Obtendré mi... ¡Pensón! ¡Por Varian! ¡Por Hylmer! ¡Por mi hijo! ¡Pensón! ¡Aww! 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 Parece que te he sobreestimado, viejo lobo. Me arrebataste el futuro a mi hijo Ahora te he despojado del tuyo Ahora te he despojado del tuyo